Faye regresa a los escenarios feliz por celebrar veintiséis años de carrera artística. Será el próximo treinta de abril. Ella platica de qué se trata el Desnuda Tour. Pues espero que tengas todo el tiempo del mundo porque más allá de lo que dure, te tienes que preparar antes. Es muy importante tener a la mano la dona, la mascada, la camisa de cuadros, todo lo necesario para involucrarlo, ¿verdad? Si se da el momento, pues me lo pongo, claro que sí. No se limiten, suéltense el pelo. Se vale bailar. Necesitamos que tengan espacio donde vayan a ponerlo, por favor, por si les da por bailar y cantar y pararse. Hay que estar libres para este concierto. Y pues más o menos son veintiocho, treinta canciones más o menos, así que durará más de una hora y media. Yo soy Cristi Escobar, reportando para El Capitalino.